Cumbres by Blue Las Cumbres 51 Líderes Una Ágora Los Grandes Temas de la Agenda Nacional e Internacional Estamos en el marco de la Quinta Cumbre de Seguridad Estamos platicando, estamos charlando con el Comisionado General de la Policía Federal Él es Enrique Galindo, quien se encuentra aquí con nosotros, el Maestro Enrique Galindo Antes que nada quiero agradecerle que esté aquí con nosotros, gracias Al contrario Ciro Al contrario, con el gusto de acompañarte, encantados Igualmente, muchas gracias Y bueno, en un contexto internacional ¿Cómo se relaciona la Policía Federal con el mundo? ¿Y cómo ve el mundo a la Policía Federal y a la Policía Federal al mundo? Es un tema muy interesante porque hoy muchos de estos delitos son internacionales Así como hay una seguridad pública municipal, estatal Yo te diría que hoy podemos hablar de un concepto de seguridad pública internacional Tiene que ver con tráficos, tiene que ver con cibercrimen, tiene que ver con muchas cosas Y ahí la Policía Federal, con el liderazgo del Secretario de Gobernación, del Comisionado de Seguridad Ha podido establecer una línea muy clara de cómo ir hacia el mundo Hoy tenemos policías federales capacitándose en más de 15 países Conociendo modelos de operación policial El propio formato de la gendarmería, el modelo de gendarmería mexicana Se convirtió en un modelo muy propio Que se hizo desde luego a partir de las experiencias de España, de Colombia, de Francia, de Italia Precisamente reconociendo este contexto internacional Comisionado, ¿cómo está operando ahora la gendarmería? ¿Cómo va la gendarmería? Fíjate que es algo muy interesante Estamos desplegados en 10 lugares estratégicos Siguiendo el modelo por el que se diseña En donde había una ausencia, una debilidad institucional Y era urgente y necesario que llegara una autoridad con un perfil formativo específico Nos ha ido bien, yo creo que hemos estado trabajando de manera exitosa La gente está creyendo que ese es, digamos, el primer anhelo de muchas de las policías Que la gente crea, tenga confianza, se acerque Porque eso genera información, comunicación, aportaciones de los propios ciudadanos Y la gendarmería lo está logrando Y lo estamos haciendo en diferentes escenarios Ahora en Baja California Sur, con el desastre Los ciudadanos salieron a aplaudir a la gendarmería Los ciudadanos de ese estado pidieron ser parte de gendarmería Ahora tenemos módulos de reclutamiento allá Pero al mismo tiempo estamos en Michoacán Donde también los ciudadanos han confiado en esta división de la policía federal Y están aportando información ¿Cómo ve el caso Guerrero? Bueno, ahí estamos Ahí estamos Estamos en los grandes retos de seguridad Y la gendarmería, como lo instruyó el señor presidente de la república Llegó al municipio de Iguala Estamos prácticamente responsabilizados de la seguridad pública del municipio Porque se quedó prácticamente sin cuerpo de seguridad pública municipal A tres días de estar ahí en Iguala no hemos tenido ningún incidente La ciudadanía está colaborando con la gendarmería Ha estado aportando información Ayer tuvimos una operación exitosa Entre Iguala y Chilpancingo Se liberó una víctima de secuestro, la gendarmería Y me parece que hemos ido en el camino correcto Sobre todo ganando confianza en la ciudadanía Pues le agradezco mucho, comisionado, que esté aquí en la quinta cumbre de seguridad Y le agradezco que haya platicado con nosotros para Blue Report Al contrario, es un honor para mí participar en esta quinta cumbre Te agradezco mucho y felicidades El honor es nuestro, comisionado, gracias Los grandes temas de la agenda nacional e internacional